El dominicano cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Somos un equipo de muchas estrellas, juntos enfrentamos la adversidad. Somos invencibles, nada nos detiene, cuando estamos juntos lo nuestro es triunfar. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra. Y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.